500 caballos de fuerza, manejo un camaro y soy de Culiacán Me gusta el whisky, la vieja, las armas, carrera, la velocidad Siempre me paseo por Anaya, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor arreglado, pero hoy animado me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escuché su gusto, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plebitas, correr en mi bike, pero la banda a escuchar Los antrolos, los hoteles, mi rancho, mujeres, los sé disfrutar Manejo la vida de un junior, no ocupan ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, me estoy cansando de platicar Mi viper es alterado y no ha encontrado ningún rival No saben que mi camaro es respetado en King Culiacán De pronto nos arrancamos y al que camarón se queda atrás 500 caballos de fuerza, manejo un camaro y soy de Culiacán Me gusta el whisky, la vieja, las armas, carrera, la velocidad Siempre me paseo por Anaya, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor arreglado, pero hoy animado me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escuché su gusto, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plebitas, correr en mi bike, pero la banda a escuchar Los antrolos, los hoteles, mi rancho, mujeres, los sé disfrutar Manejo la vida de un junior, no ocupan ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, me estoy cansando de platicar Mi viper es alterado y no ha encontrado ningún rival No saben que mi camaro es respetado en King Culiacán De pronto nos arrancamos y al que camarón se queda atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!